Soy digna de amor y respeto. Soy naranjo. Soy ambiciosa. Soy una mujer llena de poder y determinación. Soy dueña de mi propio destino. Soy suficiente tal y como soy. Soy una fuerza imparable. Soy valiente. Soy fuerte, valiente y resiliente. Soy dueña de mi propia historia. Soy una mujer empoderada, lista para conquistar el mundo. Formo parte de Floreciendo Juntas. Floreciendo Juntas es un proyecto que me ha ayudado a ser capaz de conquistar nuevos retos, a ser decidida e imparable. Las estadísticas revelan una dura verdad. Una de cada cinco mujeres ha experimentado violencia sexual o física a manos de una pareja íntima en tan solo un año. Estos números son alarmantes y nos exigen tomar medidas concretas para cambiar esta realidad. Lo que hoy les quiero compartir es una historia de esperanza y transformación que surge como iniciativa de la empresa Naranjo Roses con su proyecto interno Floreciendo Juntas. Decidimos marcar la diferencia y contribuir a la lucha contra la violencia de género, pues nos dimos cuenta que no podíamos quedarnos de brazos cruzados ante esta problemática. Este proyecto tiene una visión que va más allá de capacitaciones y talleres. Se trata de un compromiso profundo de todos los empleados de Naranjo Roses. Los avances realizados hasta el momento son Círculo Naranja, basados en el mapeo de violencia de género dentro del equipo Naranjo Roses. Participación en el premio El Talento No Tiene Género, logrando estar dentro de las 10 mejores empresas que participan por Women for Women Ecuador. Inicio de aliancias y participación en programas de empoderamiento femenino por parte del Ministerio de Producción dentro del programa ProMujeres 2022. Hoy les invito a unirse a nuestra historia de cambio y empoderamiento. Juntos podemos marcar la diferencia. Juntos podemos crear un mundo donde todas las mujeres y niñas vivan libre de violencia y tengan las mismas oportunidades que los hombres. Es hora de que florezcamos juntas hacia un futuro mejor. Los objetivos de Floreciendo Juntas son empoderar a la mujer para fomentar su amor propio y la no violencia en todo su entorno. Generar espacios de aprendizaje para mujeres víctimas de violencia tratados en nuestro Círculo Naranja con talleres de empoderamiento y apoyo. Lograr la integración total del hombre para encontrar la igualdad de género que nazca desde el núcleo familiar, especialmente los niños, que serán los que transmitan esta nueva cultura al mundo. Naranjo Roses, con su proyecto Floreciendo Juntas, va a lograr los objetivos propuestos. De esta manera, estamos logrando mujeres empoderadas, capaces, seguras de sí mismas. Mujeres, creamos en nosotras. Somos capaces, somos luchadoras, somos fuertes, somos mujeres, somos naranjo, Floreciendo Juntas.